Bueno, continuamos en la mañana entre mates y mates, de este lunes 19 de julio. Estamos en línea con Anaí Mariño, quien es una de las encargadas, de los tantos que están trabajando con esta Concepro 2021. Anaí, muy buenos días, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Silvio? Muy bien, muy bien. ¿Y vos? Bien, bien, todo bien. Preparando todo para este fin de semana que viene. Está bien, me alegra un montón. Bueno, otro año más que va a ser medio distinto que los otros años, ¿no? Exactamente. Esta es la 17ª edición de la peregrinación Concepro. Y bueno, ya el año pasado tuvimos que reformular esta peregrinación porque no queríamos dejar de hacerla. Así que bueno, el año pasado hicimos todo de manera virtual. Este año, como bueno, tenemos permitidas algunas otras acciones, se va a realizar por la mañana, se van a realizar transmisiones en vivo, también se va a publicar un video de un rosario que se va a rezar desde distintos santuarios. Y por la tarde, a partir de las 13.30 horas, se invita a salir en caravana de vehículos desde las distintas localidades que siempre participaban de la Concepro. Está bien, está bien. Porque bueno, si bien la peregrinación nació desde, uniendo las ermitas que están en Plaza Uquiza, de Concepción del Uruguay, y llegaba a pronunciamiento, a lo largo de los años se fueron sumando las comunidades de la zona, saliendo también desde Villa Elisa, bueno, obviamente que de Cacero siempre nos acompañan, San Justo, San Cipriano, el primero de mayo, Bueno, y Concepción del Uruguay, y todos llegamos a los pies de la ermita de pronunciamiento. Está bien, está bien. ¿Todos saldrán en el mismo horario? Todas las comunidades sí saldrán a las 13.30 horas. Ahora nosotros vamos a estar publicando, y ya están circulando los lugares exactos de salida, de punto de encuentro, en cada localidad. Y la idea es que al llegar a pronunciamiento puedan saludar a la mater, a nuestra señora de Juendo, en su ermita, que está en el patio de la capilla. Y bueno, se va a hacer una canción, va a haber un grupo de animadores que lo vamos a estar recibiendo, se va a hacer una oración, se va a entregar el capital de gracias, y después ya cada comunidad va a ir regresando a su casa. Para esto pedimos, por supuesto, que lleven barbijo, que cuidemos las distancias, porque si bien van a ir llegando en distintos horarios, tal vez algunas comunidades lleguen un poco en horarios similares por la distancia que tienen hacia... Por supuesto. ...con pronunciamiento. Claro, por ahí, por ahí, que no se cunde mucha gente en el mismo horario. Exactamente, si bien vamos a estar al aire libre, bueno, se va a tratar igualmente, se recomienda de que si bien la distancia, digamos, entre personas, que utilicen el barbijo, y bueno, no se va a hacer algo muy largo en la ermita, sino que la idea es saludar, y bueno, dentro de lo que se puede hacer este año, que no pase desapercibido, y que igualmente podamos hacer algo en honor a la Virgen. Claro. ¿Ustedes esperarán a todas las agrupaciones en ese lugar, o irán en algún lugar especial? Bueno, no, la verdad que nos toca a cada uno, trabajo diferente a los organizadores. Algunos de los chicos van a salir en la caravana que sale de Concepción del Uruguay, en esa caravana se van a ir leyendo reflexiones, porque vamos a tener un equipo de sonido y de transmisión, para ir leyendo reflexiones, se van a ir haciendo cantos, oraciones también, y todo eso se va a ir transmitiendo a través de las redes sociales y de algunos medios de la zona. Para que, bueno, todo esto, todos estos detalles y a través de dónde nos pueden seguir, acompañar, etc., lo pueden ver en las redes sociales que tenemos en la peregrinación. Está bien. Facebook e Ina. Anaí, ¿ustedes salen desde Concepción, vienen por el Camino Viejo San Gusto, pasan por San Gusto o no? Exactamente. Se va a realizar, mismo en el recorrido, que ahora en estos días también vamos a estar publicando el plano, porque en Concepción del Uruguay, en el inicio de la peregrinación, había una sola ermita de la Virgen de Suentas. Después, con los años, se bendijo otra más, que está en la parroquia San Roque. Entonces, este año vamos a salir de Plaza Urquiza, se va a pasar también por la parroquia, no se van a bajar de los vehículos, simplemente se va a pasar enfrente, y después se va a continuar, bueno, por las calles hasta tomar el Camino Viejo San Justo y hacer el tradicional recorrido. Está bien, sí. Por San Justo se va a pasar, simplemente también saludaremos a la Virgen que está en la ermita frente a la parroquia, y se va a continuar hacia pronunciamiento. Está bien. Para aquellas personas que pueden ir, bueno, en familia, pueden ir en sus vehículos, en motos, como sea o no. Sí, más que nada nosotros invitamos a que sea por cuestiones de seguridad en vehículos. En vehículos. Que se agrupen por familias, bueno, cada uno sabe cuáles son los contactos que habitualmente tienen, igual que tomen los recaudos necesarios, y bueno, se los invita a salir en vehículos. Eso es lo que nosotros estamos organizando. Está bien, está bien. Así que sí, a las 13.30, desde la localidad donde estén, o si son de la zona, que se sumen a alguna de las localidades, se sale desde los distintos puntos. Este sábado, bueno, 24 de julio sería, el próximo sábado. El próximo sábado. Anaí, ha cambiado mucho el tema de, bueno, de la pandemia, ¿no? Porque ya el año pasado, bueno, con otra distinta forma de ser también, este año de vuelta, ¿qué se espera? ¿Que esto pase y volver a la normalidad de vuelta? Sí, sí, eso siempre lo esperamos, tanto para la peregrinación o para todas las actividades, ¿no? Uno quiere volver a esos encuentros tan cálidos de poder compartir, que bueno, eso se extraña un montón, y que, bueno, que mejore la situación en todos los sentidos. Sí, sí. Bueno, gracias a Dios este año podemos hacer esto, de que, bueno, si bien no va a ser masivo y se trata de que sean grupos, bueno, reducidos, que cada comunidad pueda manifestar su fe de distintas maneras, bueno, estamos contentos porque por lo menos podemos llegar hasta la ermita de pronunciamiento. El año pasado no fue así, lo tuvimos que mirar todo con las transmisiones en vivo que iban haciendo los chicos. Inclusive no todos los organizadores pudimos ir, así que esto ya es un gran regalo, digamos, poder compartir de esta manera. Claro, por lo menos poder compartirlo y hacer presencialidad. Exactamente. Anaí, ¿cuántos chicos son chicos y chicas que están atrás de, bueno, de la organización, de todo esto? Bueno, los chicos y chicas fuimos creciendo, esos jóvenes que comenzaron con la peregrinación, bueno, ya somos adultos. Claro. Nos seguimos viniendo jóvenes, ¿no? Es un chiste que nosotros hacemos, pero bueno, en realidad hay muchos organizadores, siempre somos, por ahí hay un grupito más reducido que nos vamos reuniendo, pero todo esto se realiza a la cantidad de gente que nos ayuda y nos da una mano y está siempre predispuesta en colaborar de distintas maneras. Sí, sí. Tanto en pronunciamiento como las distintas comunidades, porque todas estas peregrinaciones que yo mencionaba, todas las localidades que se suman, bueno, de caseros siempre están predispuestos. Hay mucha gente que nos dice para lo que necesiten vamos a estar y así lo hacen, que eso hace que se pueda continuar a lo largo de los años, ¿no? Por supuesto que sí. Así que, bueno, si bien este año no hay tanto trabajo en cuestiones organizativas, de organizar las paradas, los altos en el camino y demás, hay trabajo en cuanto a la tecnología también. Y hay gente que se va sumando, depende de las necesidades que vayan surgiendo a lo largo de los años. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bueno, Anaí, así que invitamos a toda la gente para este sábado 24, a partir de las 3 y 30 horas, en los distintos lugares. Bueno, todos lo pueden ver también por las distintas páginas, aquellos que por ahí, bueno, algunos por ahí todavía no tienen la tecnología en la mano, ¿no? Pero igualmente esto también saldrá el día martes en Catebeca, así que para que todos puedan tener la posibilidad de acompañar a la Virgen de Joensat este próximo sábado en esta décima séptima edición, ¿no? Este, que ya han pasado ya 17 años y parece mentira, ¿no? De aquel comienzo. Exactamente, sí. Se van pasando las ediciones de la peregrinación, pero lo más importante es lo que va quedando de ellas, porque, bueno, siempre nos van compartiendo las repercusiones y los frutos espirituales, que es lo más importante. Por supuesto. Bueno, déjame comentar el lema de este año, que a tu corazón de padre nos confiamos, porque atrás de una peregrinación hay, bueno, toda una preparación de espiritualidad también, y esto es en el marco del año de San José y también es el año de las ermitas. Así que en base a eso va a girar la espiritualidad que se va a poder escuchar el próximo sábado. Está bien, está bien. Así que, bueno, y los invitamos a los que no puedan ir en caravana, que también sigan las transmisiones, a partir de las 8, 8.30 de la mañana ya se van a estar transmitiendo desde distintos lugares. que lo que hace esta experiencia, digamos, de la virtualidad, que ermitas de otros lugares o santuarios y comunidades que habitualmente no pueden participar por una cuestión de distancia, y, bueno, este año lo puedan hacer a través de videos y transmisiones en vivo. Está bien, está bien. Bueno, Anaí, te agradecemos un montón tus palabras, tu tiempo. Sabemos que estás trabajando también, como todos. Muchas gracias por haber estado con nosotros, bueno, explicarle a la gente y invitarlos para este próximo sábado. Gracias, ¿eh? Muchas gracias a vos por el espacio y los esperamos a todos. Cualquier duda que tengan, porque, bueno, sabemos que esta nueva modalidad acarrea un montón de dudas. Sí, sí, sí. Y más con esta situación, que tenemos que cuidarnos y, bueno, y tener en cuenta muchos detalles, que se contacten con nosotros. Bueno, nosotros lo damos a través de las redes sociales y si no te doy un teléfono, que puedes llamar y consultar, que es 03442-155-15345. Muy bien. Ahí nos pueden contactar y sacarse cualquier duda que tengan, porque sabemos que esto es nuevo y por ahí genera mucha confusión estas nuevas acciones que se hacen en el marco de la peregrinación. Pero lo importante es hacer todo en honor a la Biblia. Está bien, está bien. Bueno, Anaí, muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias a vos. Bueno, será hasta la próxima, ¿eh?